ser parte de la delegación que viaja a Chillán para que Colo Colo enfrente a Nublense el día de mañana, es un verdadero desastre sanitario, hay que asumirlo, ya por ejemplo Curicó, sabemos lo que lo complicado que estuvo cuando por el mismo problema tuvo que viajar a a la Serenia, se presentó igual, por lo tanto, Colo Colo se va a presentar, pero ¿Qué está pasando en el cacique? ¿Cómo se generó esto? ¿Y cómo lo toma Quinteros? Sí, el partido no se va a suspender, eso es un hecho que quede claro en la decisión que tomaron los presidentes en el consejo de la NFP y esto se tiene que jugar. Hubo un caso de COVID positivo que presentó síntomas el día miércoles, se aisló de inmediato, no entrenó el día miércoles, se sometió al examen respectivo, primero una muestra rápida, luego al test PCR, en ambos dando positivo, se entrega la información a la autoridad sanitaria, está, hace una medición de trazabilidad, que es lo que se llama para determinar cuáles son los contactos estrechos, y determinan que son diecisiete los nombres que tienen contacto estrecho con este jugador. Aquí ya pueden venir mucho análisis porque pueden haber cosas que que llaman la atención, ¿Por qué los diecisiete? ¿Por qué no menos? O e inclusive ¿Por qué no más? Porque podrían haber más más jugadores que interactuaron en esta situación, pero en definitiva, en definitiva, en lo que definió la autoridad, Colo Colo no tiene absolutamente nada que hacer en este minuto, falta probablemente hoy se va a pronunciar o a través de algún comunicado, o inclusive en el mismo informe ministerial que se realiza respecto a lo que pasa con Colo Colo, porque ha ocurrido en ocasiones interiores y vamos a tener más detalles, pero son diecisiete jugadores los que no, dieciocho en rigor, porque hay que sumar a al caso de COVID positivo, que no van a estar en el partido anteñubulense, va a tener que recurrir a la alternativa, ya vamos ya vamos a contar cuáles podrían ser estos nombres, pero esa es la situación sanitaria que se vive hoy en el Monumental. Muy complicado, yo no sé ahí si te tocó vivir, me imagino que no, no jugaste nunca en pandemia, pero tantas bajas, se estructuran todo el trabajo de la semana, y por supuesto que las expectativas frente al partido. Si desmuteo sería maravilloso. Sí, sería maravilloso. No, es complicado, obviamente, si al final ya le pasó a Curicó un par de veces, le pasó a la U de Chile, Curicó fue a jugar con los once justos casi a Serena, evidentemente no hay ninguna chance que se pueda suspender, digo, no desde mi criterio, desde lo que, desde los antecedentes de estos dos equipos, también sobre todo lo de Curicó. Es complejo, es complejo porque ya cambia la planificación del partido, cambia el objetivo del partido, a pesar de que en la cabeza siempre del técnico y siempre de los jugadores y de los hinchas uno va a querer ganar, pero claro, se complica, se va a enfrentar un nublense que viene jugando muy bien, para mí de los equipos que más me gusta ver jugar, tiene todos los revulsivos de mitad de cancha hacia arriba y lo viene haciendo muy bien, con Pinto, con el Nico Guerra, no sé si volverá el Pájaro Gutiérrez, pero tiene muy buen futbolista. Complejo, complejo, aquí lo más importante, más que meterse a la cancha, es la salud, estamos viviendo una pandemia y también hay un mensaje, yo creo que a la sociedad, siguen habiendo casos importantes a diario, no hay que volverse loco con la libertad que ahora algunas comunas tenemos, creo que ese debe ser el mensaje porque esto te lo muestra que a pesar de estar en una burbuja el fútbol, mira la cantidad, más que la cantidad, lo que está ocurriendo, porque es un caso y el resto por contacto estrecho, pero pero sigue habiendo una vulnerabilidad, digamos, ante ante una pandemia que que no nos deja. Completa y totalmente de acuerdo. Es verdad, eso es así. Ahora bien, Edson, ¿hay alguna perspectiva de formación a partir de lo que ha pasado el día de ayer o recién se definió hoy día eso? No, se define hoy día que además yo ayer tiraba en redes sociales y jugaba un poquito con cómo podría parar un equipo, pero la lista de los diecisiete jugadores no se conoce, no se sabe cuál fue el criterio. A ver, porque cuando hubo un caso. El contacto estrecho se produjo en un bus, eso es lo que lo que leí yo, que se había producido en el viaje en un bus, y de ahí tomó el corte la la autoridad sanitaria. Lo que se habla más es del camarín. A mí me llama la atención lo lo del bus de partida porque se viaja con mascarilla. Entiendo que Colo Colo no concentró, que se llegó de forma directa al estadio, entonces el el contacto en el bus donde estaría. Remitiendo antecedentes que que me tocó vivir trabajando en ese momento en en Colo Colo, cuando se da la situación de COVID positiva en Brasil, finalizada la medición de trazabilidad, no se detectó ningún contacto estrecho. Habiendo comido en el hotel con la persona involucrada y habiendo viajado desde Brasil a Santiago alrededor de cuatro horas con todas las precauciones, con las mascarillas correspondientes, y finalmente del del plantel no hubo ninguna persona que fuera contacto estrecho con la persona, más allá del tiempo y lo que y lo que tardó esto. Entonces acá se habla de que fue porque estuvieron juntos en el camarín y hubo algunos abrazos en la celebración, por eso se se entrega esta lista de diecisiete nombres. Citados para ese partido hubo veinte, hubo veinte jugadores, claramente se vistieron solo dieciocho, los once titulares y los siete que van al banco de de suplentes. Por ende, de ahí es es donde sacan a estos diecisiete jugadores. De los criterios que se utilizan habitualmente para definir un un contacto estrecho son estar alrededor de cuarenta minutos en un espacio cerrado o dos horas en un espacio abierto. De ahí es donde toma las determinaciones la autoridad para definir si fuiste o no fuiste el contacto estrecho. Entonces, ahí están todas estas situaciones que llaman la atención. En Colo Colo no estaban muy contentos a algunas personas porque no existía un avión oficial menos dirigencial. Esto pasó muy tarde ayer en la noche, probablemente hoy se van a referir al se van a referir al tema, pero dicho eso, y por descarte, por descarte, porque por ahí hubo algunos jugadores que fueron peloteros que probablemente entraron al camarín y salieron, no estuvieron, no estuvieron más rato. Bajo esa lógica, me parece que la formación que podría utilizar Colo Colo para este partido sería con Julio Fierro en portería, Bruno Gutiérrez, el lateral derecho, que estuvo en Iquique la temporada pasada de Cubaí, Nicolás Garrido y Felipe Campos, los centrales, Nicolás Garrido, que ya ha sido parte de las citaciones, y Felipe Campos, que ya lleva más de una semana entrenando. Garrido, su diecisiete, su diecinueve. Tiene, no sé si ya cumplió los dieciocho, no sé si ya cumplió los dieciocho, pero está ahí. Fue seleccionado sub diecisiete, compañero de generación de de Daniel Gutiérrez. Debe estar ya en los dieciocho. Felipe Campos decía, y Felipe Frit, podría ser alternativa como lateral izquierdo, porque lo mencionó en alguna conferencia de prensa Gustavo Quintero, que inclusive lo veía más de lateral que de puntero. Luego, Vicente Pizarro, que ha sido parte de citaciones más de alguna ocasión, con Jorge Araya, delante de ellos, Carlos Villanueva, que estaba citado, porque ya había una nómina de citados de Colo Colo, con Joan Cruz, que Joan Cruz se pueda abrir y cumplir la función de de Martín Rodríguez, dejando a Juan Carlos Gaeta y Luciano Arregada en ofensiva en caso de mantener este esquema que es el que venía utilizando Gustavo Quinteros. Insisto, esta es una formación que yo hago a la rápida por los nombres disponibles y de cierta forma por descarte, porque Colo Colo no ha entrenado, no ha trabajado, sino estoy pensando en los nombres que podrían estar disponibles. Ya, pero está muy bien, ahí ya tiene una perspectiva de lo que viene. Y Nico, te quería preguntar, porque enfrenta un nubulense que es muy complejo, lo sabemos que vienes jugando bien, y en Red Gol tuvimos la chance, tuviste tú de hablar con Jaime García, ¿por qué no nos cuenta un poquito más de esa charla? Y de tu perspectiva también, no solo de Colo Colo, sino del rival, de nubulense. No, te puedo decir una cosita cortita de 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 Colo Colo, y es que aquí tengo la la nota, el nueve de abril, el nueve de abril, esto es lo que dijo Gustavo Quintero, estamos cumpliendo el pie de la letra, todo lo que tenemos que hacer desde los sanitarios para evitar que esto se siga propagando, haciendo la función que tenemos que hacer, y cuidándonos mucho. Eso lo dijo cuando sorprendieron estas reuniones entre Dudamel y algunos jugadores de universidades de de Chile, le preguntaron a Quintero, y bueno, Quintero dijo, dijo esto, a mí me parece que aquí también hay un relajo de las medidas, y que lamentablemente esto termina influyendo en 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 esta alta cantidad de jugadores con tanto estrecho, y la pregunta, la pregunta está ahí calentita, no afecta a estas universidades de Chile, no, no, estaban en otro camarín, pasaron por el mismo túnel, no sé, ya, ya se, me imagino que la autoridad. Es curioso. Marquemos también, Nico, de que el el concepto contacto estrecho que está en nuestra normativa sanitaria, no se aplica, por ejemplo, en Copa Libertadores como Sudamericana, porque ahí se aceptó un protocolo de Conmebol, donde simplemente, o estás contagiado, uno, de hecho, ayer, algo, se movió el cuento en Argentinos Juniors con respecto a unos positivos residuales, y estuvieron igual, por lo tanto, también acá en Chile se aplican dos criterios, uno va al torneo chileno, nuestra norma, que aplica a los dieciocho millones de compatriotas, y otro, cuando hay Copa Internacional. Sí, respecto a lo de la U, un poco lo que decía Nico, para ir clarificando, en esta, en este criterio que se utiliza habitualmente, que es dos horas en un espacio abierto, dos horas continuas, no calzarían como contacto estrecho, y el tema del túnel, claro, son cuarenta minutos en un espacio cerrado, y recordemos que el protocolo indica que los jugadores tienen que pasar con mascarilla, por ende, bajo esa lógica, no serían contacto estrecho, por eso también llama la atención que sean tantos en Colo-Colo, porque hay, no sé si se cumplirán todos los casos. Ahora, la seremía es la que fija eso, y tendrá su razón, la podremos escuchar en algún momento. No, no, no. Pero ahora sí, Nico, claro. Cuestionar a la autoridad sanitaria, a cualquiera, sería una irresponsabilidad. Ahora, mira, claro, sí, claro, y es la ley que nos rige. Betámonos lo de García ahora, Nico, ¿te parece en esa conversa que tuvieron? Una, un entrenador que, que, que ha demostrado tener hoy las capacidades para estar en eh, primera división, y, y él reconoce, bueno, todo esto, antes de conocerse todo este tipo de casos en en Colo-Colo, él decía que el equipo iba a ir a buscar a Colo-Colo, que no se iba a quedar en terreno propio, que iba a salir a buscar el partido para este duelo que se va a jugar el día sábado, y que, por supuesto, ellos tienen toda la confianza en en las armas que tiene el cuadro de Neublense para ir por 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 esta victoria frente a Colo-Colo. Escuchemos entonces, acá Jaime García. Yo creo que va a ser así. Ah, dale, dale. Sí, no, que está en la cuña, escuchémoslo. Ahí está. Vamos con él. Sí, quiero, quiero pecar en eso que estamos, que la intensidad y ir a buscar, porque no, no, yo, yo creo que mi equipo, yo le doy libertad, libertad para que tomen decisiones también. Primeros que están, no sé esto, desde arriba, ellos dan, dan, dan la orden para como siempre para salir a presionar, y a veces, muchas veces se salen del libreto, y eso me gusta del equipo, que se salen del libreto, y y quieren más, y quieren, y quedamos expuestos, pero me gusta, me gusta la idea que he ido tomando hace mucho tiempo, me gustan los riesgos, los riesgos también es complicado tomarlos, porque acá no te aguantas más de tres partidos, siempre estás pensando que a lo mejor vas a salir inconscientemente, pero estoy tan confiado de lo que yo hago, de buena fe, que yo creo que he hecho el camino tan largo que que siento que que me ha beneficiado este camino, este camino que tomé. La palabra de Jaime García, y ahora te escuchamos, Baza, con tu reflexión. No, es que dice cosas, sonríe, porque Jaime lo conozco, un gran tipo, aparte, yo creo que un técnico que humaniza el fútbol, es bien cercano, declara con mucha honestidad, pero dice cosas súper interesantes, como la libertad que le da a los futbolistas, que es un tema lindo, ¿no? Porque a veces se se mecaniza todo y pareciera que el técnico está con con un joystick afuera y me parece que sus equipos, por eso yo sé que me gusta verlo, cuando tienen el balón, es un desorden, pero un desorden estéticamente lindo de ver, porque porque produce cosas en el rival y porque y porque llega con volumen, te atacan por todos lados, yo creo que va a ser así el partido, lo va a ir a buscar a Colo Colo, no no desesperadamente, con inteligencia, pero es un equipo que propone, que propone, así que tiene un escollo importante el Colo Colo, sobre todo con todo esto, se se le puede complicar, pero me parece que el 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 foco en 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 Nubulense tiene que ver con esta estructura y con y como dice muy bien Nico, creo que un técnico que ha ido ganándose el respeto poco a poco en ahora en primera división después de hacer una vuelta larga por la B. Totalmente, y juega bien Nubulense, está con lo colo problemado, tal como lo reseñó Edson, por lo tanto, ahí hay una oportunidad que si es inteligente el cuadro de los chilenos, lo puedo aprovechar, como también es complicado.